Cada vez se intensifican más los rumores sobre una posible ruptura entre Irina Baeva y Gabriel Soto, con quien mantiene una relación desde hace seis años, cuando la actriz de origen ruso fue señalada de haber sido la tercera en discordia entre Geraldine Bazin y el actor. En los últimos meses, diversos indicios han sugerido una posible ruptura entre los actores. Un posible romance entre Cecilia Galeano y Gabriel, la ausencia de Soto en el estreno de la obra de teatro Aventurera, protagonizada por Irina, y la eliminación de fotos de la pareja en redes sociales por parte de Gabriel ha despertado sospechas. Pero al parecer, todo esto fue parte de una estrategia, y así lo confirmó Cecilia Galeano. Sin embargo, internautas aseguran que la protagonista de Aventurera podría estar en una relación con el empresario Víctor González Herrera, hijo del famoso doctor Simi y exnovio de la cantante Belinda, lo que ha avivado los rumores de su separación con Gabriel Soto. La noticia de este posible romance ha generado diversas reacciones en redes sociales y medios de comunicación. El programa de espectáculos Chismeno Like señaló que Irina Baeva podría estar involucrada sentimentalmente con González Herrera, conocido en el mundo del espectáculo. Su relación pasada con Belinda y su estado civil, Casado, ha puesto su nombre en el centro de la atención pública. Hasta ahora, el programa no ha promocionado más detalles sobre este supuesto romance. Ni Irina Baeva ni Víctor González han hecho declaraciones al respecto. Lo cierto es que cuando se les pregunta a ambos por su relación, se muestran indiferentes y responden que todo está bien y que están concentrados en sus obras de teatro, como lo hizo recientemente Gabriel Soto cuando le preguntaron por Irina Baeva. Valoras la vida, valoras la salida, los pequeños detalles de la vida, valoro a mis hijas, valoro mi trabajo, valoro estar aquí el día de hoy, valoro lo que amo y me apasiona hacer. Ella está en Aventurera echándole todas las ganas y yo estoy aquí en el precio de la fama echándole todas las ganas, así que cada quien en su proyecto comentó el actor.